Y la tan esperada subasta que habilitó el gobierno para reemplazar la energía que no entrará al país por fallas de Hidroituango, finalmente se adjudicó. 27 empresas generadoras, incluyendo a EPM con Hidroituango, serán las encargadas de producir ese faltante para los años 2022 y 2023. 250 gigas de energía, seis veces la que necesita Bogotá, fue lo que se adjudicó en el día de hoy en la subasta que se habilitó para reemplazar parte de la energía que no va a entrar al país por fallas de Hidroituango para el periodo 2022 y 2023. Los responsables de esta energía son cerca de 27 empresas, dentro de ellas EPM con la misma Hidroituango. A Hidroituango se le asignaron 3.1 gigas, que equivalen de lo asignado ayer, de los 164 a 1.8. Recordemos que el total de energía que ellos tenían era 15.6 gigas, ya tenía una parte asignada y realmente lo que se asignó fue lo que faltaba, que era alrededor de 3 gigas. Y pese a todas las inconformidades del sector energético por la participación de Hidroituango en la subasta, lo cierto es que hoy la compañía no presenta inhabilidades. Hay una actuación administrativa en curso y hasta tanto esa actuación administrativa no tome una decisión, no hay efectos de la actuación administrativa, es decir, eso no genera inhabilidades adicionales. Y mientras EPM sigue confirmando que generará energía en el 2021, la Comisión de Regulación y Gas asegura que si llegan a incumplir, abrirían un nuevo proceso. Con esta subasta, el país disminuiría su dependencia de la energía hidráulica al bajar del 64% al 58% y el 5% de la energía que consumirá el país será eólica, es decir, generada por el viento, lo que significa un avance en inclusión en energías alternativas.